Oración para recuperar lo perdido en el amor con la guía de la Divina Presencia Poderosa Presencia Divina, ilumina mi camino y guíame hacia la posibilidad de recuperar el amor de nombre de la persona, si es tu voluntad. Ayúdame a seguir el camino correcto para recuperar lo que se perdió. Sana mi corazón herido, brindándole fuerza para amar de nuevo. Divina y poderosa presencia, permíteme recordar sólo los momentos felices de nuestro amor pasado y anhelo desde lo más profundo de mi ser que, regrese a mi lado. Deseo que mi amor perdido también reflexione sobre lo que compartimos y que dejemos atrás lo negativo. Guíame con tu presencia divina para recuperar el amor y lléname de tu bondad. Dame la paz necesaria para restaurar la armonía y la paz en el amor. Presencia Divina, seré fiel como hasta ahora y lucharé para lograr mi objetivo de recuperar el amor de nombre de la persona y entregarme por completo, para que todo sea como debió ser, juntos hasta el final de nuestros días. Divina Presencia, te ruego que escuches mi humilde oración y me brindes una oportunidad más con mi pareja, pues sé que nuestra historia aún no ha llegado a su fin. Quiero regresar con mi amor y permíteme sentirme verdaderamente bien. Regresa a mí en este momento, regresa a mí en este instante, nombre de la persona con determinación. Vuelve a mi lado, mi alma te espera y recuerda tus caricias y palabras. Acércate a mí, tú que has dejado mi vida. Con tu partida puedo confirmar que existes para estar junto a mí. Corre a mis brazos, amor de mi vida. Acércate a mí, mírame a los ojos y jura un amor eterno. Como un amor eterno, dirige tu mirada hacia mí y acéptame nuevamente en tu corazón. Amén. Reza un Padre Nuestro y un Ave María. Antes de comenzar esta oración, enciende una vela rosa. Al finalizar la oración, apaga la vela, la cual debe durar para los siguientes siete días. Oración para recuperar el amor perdido. Hay personas que han perdido a sus parejas y, a pesar de sus intentos, no han logrado recuperarlas. Si deseas tener una segunda oportunidad, ayúdate con esta oración y una vela rosa. La referencia a divina presencia en la oración no se refiere a una entidad o figura específica. En el contexto de la oración para recuperar el amor perdido, la divina presencia hace alusión a una fuerza espiritual o poder superior al que el individuo se dirige para. Buscar ayuda, guía y bendiciones. Es un concepto general utilizado para representar la creencia en una fuerza divina que puede influir positivamente en la situación y brindar apoyo en el proceso de reconquistar el amor perdido. La divina presencia puede interpretarse de manera personal y única para cada individuo, según sus creencias y convicciones espirituales. Es importante destacar que el término divina presencia no se refiere a una deidad específica de ninguna, religión en particular, sino que es una expresión utilizada en un sentido amplio para invocar una energía divina y sagrada que, trasciende las limitaciones religiosas específicas. Cada persona puede tener su propia interpretación y conexión personal con esta divina presencia, según sus creencias y prácticas espirituales individuales.